Humanamente, sí. Falta que Dios disponga. Si Dios dice mañana no ganas, seguro que no. Es parte del fútbol, ¿no? No, Dios existe. ¿Qué está pasando? Ahorita dice, me voy al Cusco. Dios dice, no, tú te has portado mal, te vas a caer allá. Y te caes al arranco, o ustedes van a poner más que Dios. No, no. Bien, con el técnico Freddy García. Grato saludarlo. Última práctica. ¿Cómo se ha desarrollado esta última práctica de Freddy? Grato para mí, digamos, una vez más encontrarnos aquí al término de los entrenamientos. Bien, dentro de lo planificado, sin poder tampoco exigir al máximo. Venimos de una seguidilla de partidos de muchas semanas. Viajes, diferentes climas, geografías. Y eso provoca, pues, que a lo mejor no se tenga que exigir mucho el jugador, pero sí darle un ordenamiento preciso. Sabiendo que en Copa Libertadores la precisión, los detalles, cuentan mucho por el nivel de la competencia, por el nivel de los rivales y por la obligación que se tiene también, sobre todo en calidad de local, de resolver un partido a favor nuestro, ¿no? Correcto. Mañana se fue la primera final. ¿Cómo hay que afrontar este partido, Freddy? Con la responsabilidad que se requiere. La responsabilidad parte por ser muy sólidos en defensa, cuidar y proteger mucho nuestro arco, sin indicar esto de que somos defensivos, y provocar siempre ser ofensivos y precisos cuando se presenten las oportunidades. No podemos dejar de pensar de que estos son 180 minutos de juego, que 90 se van a resolver aquí en casa, y los otros 90 el próximo martes 28 allá en Colombia. Entonces, ante una competencia tan corta y mínima, la concentración y la responsabilidad, y lo claro que uno tiene que estar, yo creo que juega un papel importante, ¿no? Correcto. ¿Cómo hay que jugar? ¿Vamos con un punta, con dos puntas? ¿Podemos saber algo más? Hasta hoy tengo un punta y un media punta. De hoy para mañana puede cambiar. A lo mejor voy con dos puntas, o con tres volantes, y tres más arriba y uno más atrás. Entonces, para modificar. Se ha trabajado varias formas, con la finalidad de que en el partido de acuerdo a lo que se necesite, o a lo que se requiera modificar también. Estoy seguro que también Independiente hará lo mismo. Yo considero Independiente con un equipo fuerte, muy homogéneo, no va a tener problemas con la altura nuestra, porque proceden también de una geografía parecida. Pero sí, yo creo, digamos, el que baja los brazos en algún momento del partido, seguramente que lo pierde. Acá es una... 90 minutos de concentración, presión, entregar todo para poder resolver esto, ¿no? Hay que hacer el partido perfecto, ¿no? Hay que hacer un partido, si no perfecto, un partido, digamos, bastante eficiente, que creo que puede alcanzar con eso para resolver nuestro favor. No le tengo miedo a la visita, ningún temor. Respeto, sí, pero de visita...